hola amigos bueno me he venido a correr hay una amiga de ahí de facebook que se llama verónica no me acuerdo no me acuerdo el nickname pero verónica de valencia me ha dicho que porque he dicho que tenía el mono de ir a correr y me ha dicho que me vaya a correr claro yo le he dicho que está lloviendo y me ha dicho que bueno que da igual y mira ahí lo ves estaré lloviendo a tope ahora he parado un poco y bueno estoy aquí bajo los árboles mira los árboles se ven ahí aquí al lado está la carretera y mira todo el mundo por ahí corriendo una pasada y estoy por aquí bueno hay uno que está gritando por ahí bueno aquí está todo lo están todos locos vamos ya me he quedado por aquí por debajo del árbol estoy viendo un poco y bueno voy a dejar y voy a seguir corriendo